Soy de la China, de cinco saltos, milito en la colectiva feminista La Revuelta. Creo que tiene que ser ley porque este Estado nos lo debe, porque no aprobarlo sería volver a la clandestinidad, seguir en la clandestinidad y nuestros cuerpos lo merecen. Deseamos que nos quieran libres y ser soberanas sobre nuestros cuerpos. Que sea ley. Hola, mi nombre es Estrella, soy madre de dos hijos. Estoy acá porque tenemos la necesidad de estar todas juntas hoy, después de tantas luchas. Tiene que ser ley porque es una deuda que tiene el Estado con las mujeres, porque ninguna de nosotras más muera en un baño clandestino y que tengamos toda la soberanía sobre nuestro cuerpo y la posibilidad de poder elegir si ser madre o no, si se va a abortar o no en las mismas condiciones que abortan las ricas. Estamos acá porque hoy no podíamos saltar. Hola, mi nombre es Ailín, de La Revuelta. Tengo 32 años, hoy estamos acá reunidas esperando que sea ley. Para nosotras es fundamental que esta ley salga, tiene que ver con todo nuestro activismo y porque queremos que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos, explorar sus deseos, generar sus propios proyectos de vida para vidas más vivibles y sobre todo para que la maternidad sea una decisión, sea elegida. No queremos maternidades obligadas. Así que, que sea ley.